Antes de que comience este rap, quiero avisarles que agregué a personajes de la serie que en realidad no son del clan Uzumaki, pero tuve mis razones para que aparezcan en el mismo, y espero que respeten eso, ahora sí que comienza el rap. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!